Bueno pues un saludo a la raza de Bojáez, el pa' compa Paco, el tras de las cámaras, el corredor por nombre, el coach, una más o menos algo así, compa JB, márquenle. Nací en la Angelina, en los años 90 yo empezaba mi vida, fueron mis mejores años, las memorias no se olvidan, las recuerdo a cada rato, fue en la calle del candado, ahí me enseñaron a cómo tirar putazos, y siempre mi madrecita, al pendiente de mí, por ella fue que cambié mi vida. Y estudié, para verla muy feliz, lo logré, los negocios aprendí, esta vida la disfruto día con día, porque un día me he de morir. Luchara pa' todos los homies del Cali, niña se la saben compa, si puro Lucas lo sigo, compa Javi. Mis ajudas a mi lado, me protege de envidiosos que me quieren ver abajo, y también mi virgencita, me protege paso a paso y me bendice ya con día. Muchas cosas que no saben, muchas cosas que no saben, a mis niñas yo las quiero, mi güerita algún día he de abrazarte, me conocen como el Javi. Desde niño trabajando fue la enseñanza que me dio mi padre. Rayase, todo mi cuerpo al leer, historial, tengo un chingo que contar, un corrido no me alcanza para todo lo que yo quiero aclarar. Y arriba el cangrejo Michoacán, compa, ya se la sabe, ahí nomás quedó.